Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal con el turco Aprende Más. Merhaba arkadaşlar, happiness kanalma, hoş geldiniz. Nuestro tema de video de hoy es el Meriem Üzerli, como conocemos en la serie de Sultan Suleyman, Sultana Hurrem. En Kyrgyzstan, la actriz Meriem Üzerli participó en la promoción del Festival Internacional de Cine Asiático. La actriz de cine Meriem Üzerli, conocida por su papel de Hurrem Sultan en Kyrgyzstan, llegó a la capital Biskek para promover los premios de la serie de televisión del Festival Internacional de Cine Asiático. En la rueda de prensa a la que asistió Üzerli, se presentó el proyecto de los premios de las series de televisión del Festival Internacional de Cine Asiático, creado dentro del Festival Internacional de Cine Asiático. Üzerli, quien asumió la embajada de voluntario del proyecto, expresó su placer de ser parte del proyecto del Festival Internacional de Cine Asiático. Con el proyecto, queremos mostrar la creatividad de la región en la industria, las series de televisión al mundo entero. El presidente del Festival Internacional de Cine Asiático, Shuhurat Ibramibok, declaró que el proyecto se llevará al cabo en Asia. Llega que alberga las idiomas y culturas diferentes pueblos, Oriente Medio y África del Norte, expresando que el proyecto abarca más de 50 países. Queremos mostrar la creatividad de la región en la industria de las series de televisión al mundo entero, dijo. Hoy día, Pau es el país que más exporta sus series de televisión al mundo después de Estados Unidos. Las exportaciones de series de televisión de Turquía seguirán aumentando, dijo Ibrahimov Eurasia, y que pretenden contribuir al desarrollo de la industria del teatro en Asia. Ibrahimov anunció que el evento de premios de la serie de televisión del Festival Internacional de Cine se llevará a cabo el próximo año, Istambul. Agregó que se hará en los participantes de la conferencia de prensa, presentaron a Uzerli, como conocemos, Sultana Hurrem, la OPP de manos, una bolsa y miel. Y se le regalaron a Meryem Uzerli. Así es, espero amigos, espero que les guste este video. Es la última noticia sobre la Sultana Hurrem. Espero que les guste este video. Nos vemos en el siguiente video. Quéntenos de ahí abajo. ¡Gurusurus!